Aquí queda la última carrera del F1 2013 Mundial Express, circuito de Brasil, en el que tengo que acabar como sea por delante de Hamilton para que no se lleve el campeonato. Así que, si queréis ver el resultado, ver la carrera. Un saludo y hasta pronto. Menudo adelantamiento, de primera. Un saludo y hasta pronto. 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 Ya se puede utilizar el DRS. Usa el KERS para defenderte de los pilotos que intenten adelantarte. Fetter ha marcado la vuelta rápida de la carrera. Un saludo y hasta pronto. 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 Más como una bala. Has hecho vuelta rápida. Hay una distancia de tres segundos entre tú y el piloto de atrás. Intenta abrir más hueco. Más como una bala. Más como una bala. Gracias a este resultado se ha alzado con el título mundial de pilotos. Más como una bala. 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 Gracias por ver el video